Ophthalmología, Erians Pérez Valdés Pérez Valdés Pérez Valdés Pérez Disculpa, me pongo nerviosa Dije, te entiende, te entiende Se me entiende, ¿verdad? Sí, 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 le entiendo Bueno, el día de hoy vamos a tocar lo que es el tema de la conjuntivitis, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, de repente son niños amanecen de repente y dicen no, tiene conjuntivitis ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son las causas? ¿Y qué es la conjuntivitis, no? Para las personas que no lo saben Bueno, decir que la conjuntivitis no solamente se enmarca a las enfermedades pediátricas o sea, solamente a los niños puede padecerla cualquier persona y para comenzar a hablar de conjuntivitis primero hay que enmarcar qué cosa es la conjuntivitis pues la conjuntivitis no es más que la inflamación de la conjuntiva y la conjuntiva es un tejido que recubre al globo ocular o sea, al ojo en su totalidad y le da protección, le brinda protección Una conjuntiva es un tejido muy parecido a la mucosa que tenemos en la boca, ¿verdad? y tiene como principal función la de proteger Esta conjuntiva puede inflamarse como su nombre lo indica o sea, cuando padecemos una inflamación de la conjuntiva estamos padeciendo una conjuntivitis y sus causas son diversas puede deberse a bacterias, puede deberse a virus puede deberse a hongos puede ser traumática y puede tener muchas otras causas que son las que propician la conjuntivitis Y cuéntame, pero como tú te das cuenta no solo por lo que es la visa sino como te das cuenta que una persona tiene los síntomas de tener conjuntivitis Bueno, sí el principal síntoma de la conjuntivitis es el ojo rojo es un síndrome muy frecuente en oftalmología que todas las personas lo padecen no siempre un ojo rojo es una conjuntivitis pero siempre que una persona tenga conjuntivitis va a tener entonces el ojo rojo no sé si me entienden me hago explicar Entonces, lo principal es el ojo rojo pero también la persona puede tener lagañas o sea, secreciones que pueden ir variando de color en dependencia de la causa que provoque la conjuntivitis puede tener molestias molestias sobre todo al sol puede tener sensación de cuerpo extraño dentro del ojo como si tuviese arena dentro de los ojos muchas personas la refieren Otro de los síntomas que puede tener la persona es tener escosor o sea, picazón y puede tener también otros síntomas que son específicos de acuerdo a la etiología o a la gente causal que provoca la conjuntivitis Bueno, yo tengo una duda ¿esto de la conjuntivitis es contagioso o no? aclárate Bueno, sí depende de la causa si hablamos de una conjuntivitis bacteriana de una conjuntivitis viral de una conjuntivitis producida por hongo sí estamos hablando de que puede ser contagiosa y es muy importante que nuestro pueblo sechurano nuestra provincia conozca la importancia de no manipularse los ojos siempre que tengamos un ojo rojo ¿ok? entonces siempre que tengamos un ojo rojo cero manipulación y debemos asistir urgentemente a un médico o a un oftalmólogo ¿cuál es una... ¿cómo se previene esta forma de contagio? por ejemplo de repente mi hermano tiene conjuntivitis pero ¿cómo hago adecuadamente puedo evitar contagiarme? en efecto ¿no es una forma? sí, en efecto para evitar el contagio es muy importante las medidas higiénicas en primer lugar lavado frecuente de las manos y de los ojos si tenemos en casa alguna persona que padezca una conjuntivitis pues lo más importante va a ser entonces manipularlo adecuadamente no automedicarlo y por supuesto no frotarse las manos después de haber manipulado a esta persona que padece una inflamación de la conjuntiva o conjuntivitis bueno sabemos que tú eres especialista en oftalmología no lo había dicho de clínica Montevideo así que ¿cuáles son las recomendaciones o el tratamiento que debe recibir una persona que pues está padeciendo de esta enfermedad que es conjuntivitis? bueno decirle que en estos meses de calor es muy frecuente que aparezcan brotes de conjuntivitis más que todo causados por etiología bacteriana y viral la primera recomendación que hacemos nosotros como oftalmólogos y como especialistas de clínica Montevideo es que la persona que curse con un ojo rojo o la persona que aparezca con un ojo rojo no se automedique es lo fundamental porque a veces vamos a la farmacia en busca de un alivio y usamos cualquier colirio o cualquier medicación y lejos de provocarnos un bien estamos agravando la situación entonces lo primero es no automedicarse lo segundo es mantener medidas higiénicas adecuadas o sea lavarse frecuentemente las manos no manipularse los ojos con las manos sucias es muy importante y sobre todo acudir inmediatamente a una atención de salud ya sea un médico general o en este caso un especialista en oftalmología como el que posee la clínica Montevideo ¿qué es lo que nos nos proporciona qué es lo que nos otorga clínica Montevideo para todas estas personas la población fechurana clínica Montevideo a pesar de ser una institución privada recientemente joven que recién cumplimos un añito bueno pues tenemos un equipamiento bien sofisticado tenemos un personal entrenado tenemos la atención 24 horas de las emergencias tenemos también atención obstétrica tenemos sala de cirugía contamos además con un laboratorio clínico bien sofisticado contamos con rayos X con equipos de ultrasonografía o ecografía como acá se conoce y también tenemos un staff de especialistas que están al llamado de nuestros pacientes una vez hayan cursado o hayan pasado las consultas de medicina general también contamos con servicio de ambulancia para todos nuestros clientes o pacientes que se acerquen a los servicios de clínica Montevideo así que ya saben pueblo de Sechura provincia de Sechura clínica Montevideo está abierta a la atención para todos ustedes que lo necesiten ya sabes todo esto y más solo lo vas a encontrar en clínica Montevideo quien te asegura pues esto de la salud porque saben lo primero lo primordial para toda persona es la salud así que por favor me sueltan el videito clínica Montevideo donde los podemos encontrar mientras pasan en el videito ya saben que clínica Montevideo está ubicado en avenida Bayobar con Grau el número para informes es 073 37 7009 073 37 7009 ya saben que en página de facebook pueden encontrarlo como clínica Montevideo para conocer las promociones vigentes también comunicamos que se extendió la campaña médica quirúrgica hasta el 30 de abril de 2016 con precios promocionales en cirugía de vesícula apéndice y hernia ya saben clínica Montevideo tu mejor opción en salud en clínica Montevideo estamos listos para cuidar tu salud brindamos servicios de atenciones médicas en diferentes especialidades así como cirugía laparoscópica y convencional para ello contamos con equipos de alta tecnología nuestros cómodos y modernos ambientes te esperan para ofrecerte los servicios de hospitalización recuperación exámenes de laboratorio entre otros además contamos con una moderna ambulancia somos clínica Montevideo y estamos prestos para atenderte en emergencia las 24 horas bueno pues acabo de mencionar que va a haber una campaña médico quirúrgica cuéntame que es lo que ofrece esta campaña bueno si clínica Montevideo ha lanzado una campaña médico quirúrgica como ya habías dicho que lleva precisamente casi un mes ahorita en vigencia hemos extendido el plazo para todas aquellas personas que padecen patologías quirúrgicas y que puedan ser tratadas en nuestra clínica tal es el caso de las personas que padezcan de hernia las personas que sufran apendicitis las personas que sufran hemorroides pueden acercarse a nuestra clínica nuestros precios son imbatibles en el mercado ya saben acérquense a nuestra clínica contamos con un staff profesional de médicos cirujanos de médicos anestesiólogos un personal entrenado en enfermería y licenciatura de enfermería que estaríamos gustosos de poderle brindar una atención de salud de calidad ya saben acérquense a clínica montebello en la esquina grau de la avenida bayobar número 1202 allí nos encontramos las 24 horas del día para atender las necesidades del pueblo de sechura así que ya saben toda la población sechurana la mejor opción en salud es clínica montebello ahí te vamos a poder encontrar a ti y a todos los especialistas como está lo que es el lado de obstetricia lo que son médicos generales en este lado de obstamología y tú sabes que es lo primero la salud y no dudes en ir a clínica montebello a las tres